¡Suscríbete al canal! Así es, luego del accidente que se produjo la noche de ayer en este inicio de semana, siendo las 9.30 a 10 aproximadamente, donde el tráiler, como fue evidente, quedó prácticamente colgando la parte de enfrente. Y pues se logró mover como a las 3 de la mañana gracias al trabajo que ejecutó la Policía Municipal de Tránsito de Misco para trasladar la grúa. Y también se hizo presente una aseguradora que ve parte del puente y de esta manera pues ya quedó expedito el paso, se conificó el área donde fue el hallazgo. Y pues recomendamos a todos los automovilistas a tener mucha precaución, principalmente en esta época copiosa. No se descarta que también pudo haber afectado. Le hizo la prueba de alcoholemia al piloto, dando como resultado a cero. Es decir, no iban en estado de ebriedad. Asimismo queremos darles a conocer que el tránsito se encuentra como normalmente en la hora pico. Y pues se mantiene la presencia de la Policía Municipal de Tránsito en el sector, en el boulevard de San Cristóbal, sobre el puente que conecta hacia las charcas en la zona 11 de la ciudad capital y viceversa. Lamentable, Maynor, acerca de este tipo de situaciones. Recordemos que cuando se dan accidentes de tránsito, pues siempre hay que tener las debidas precauciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo controlar la velocidad? ¿Cómo controlar también este tema? Sobre todo porque muchas veces los accidentes se deben al tema de las lluvias. Pero ¿cómo controlar la velocidad del tema de las lluvias? Pues es algo natural. Pero ¿qué es lo que se está haciendo por parte de la municipalidad para ir resolviendo este tipo de problemas? Sobre todo en la ruta interamericana, en donde también se dan muchos accidentes de tránsito. Bueno, lo que se ha estado haciendo es por las redes sociales que respeten las medidas de los límites de velocidad. Luego de que en las redes sociales, pues la Policía Municipal de Tránsito está haciendo toda esta ardua labor. Igual en la página de la municipalidad de Misco. Es por eso que hacemos el llamado en esta época copiosa a poder mantener siempre la debida precaución para evitar este tipo de accidentes. Muchas gracias a Maynor Espinosa. Gracias por esta información. Es la actualización que tenemos. Ya se han movilizado los vehículos, tal y como usted lo ha podido escuchar a través de Maynor. Y nos ha informado entonces acerca de las labores que están realizando por parte de la municipalidad para poder retirar este vehículo pesado. Y sobre todo, pues ya empezar a reparar los daños que ha generado prácticamente esta colisión que se registró sobre esta obra de infraestructura. La información que tenemos para usted. Vamos ahora con más noticias.